Salí de casa contento, diciendo que lindos días, yo saludaba a la gente... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos, buen jueves, buen jueves para todos, un gusto, un verdadero placer reencontrarme con ustedes, como lo hacemos habitualmente todos los días, de lunes a viernes, en esta audición que se llama La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bónica, soy el director del semanario El Bocón, orgulloso semanario El Bocón, de periodismo independiente, sin compromisos, con 21 años para 22, llegaremos a 22 en febrero, el 2 de febrero. Cumplimos 22 años desde que iniciamos esta patriada de querer hacer en nuestro país, en nuestro querido Uruguay, periodismo independiente, no asumir compromisos con nadie, caiga quien caiga, periodismo de investigación, periodismo de denuncia, como debe ser. Siempre junto a la gente, hablando todo el mundo, así hable mal de uno, bueno que hable igual, acá todo el mundo puede hablar, haciendo un culto a lo que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Derechos fundamentales que tenemos los uruguayos y que lamentablemente en nuestro país, como pasa en muchas partes del mundo, no existe la libertad de prensa. Ramoncito Pintos en los controles técnicos, ¿qué tal Ramoncito? ¿Cómo le va? Buenas noches para usted. Si la vida es tango hay que darle mi longa, buena onda. Si la vida es tango hay que darle mi longa. Bueno, gracias Ramón, muchas gracias por estar siempre ahí con nosotros, a esta hora usted puede, por eso estamos felices de que esté aquí con nosotros. Se van de viaje, qué bueno, ¿no? Se van de viaje, van a Estados Unidos. Esta parodia, esta parodia, espero que ustedes no se la crean, ¿verdad? Esta parodia del enojo de Mujica, que voy a trancar el Senado, pero por favor, viejito, retirate cuarteles de invierno, ya hiciste suficiente. Te diste el lujo de pasar de ser un simple ladronzuelo a Presidente de la República. Termina, Pepe, termina. Hizo un negocio, esto es un negocio y acá hay mucha plata de por medio, muchísima plata. ¿O ustedes creen que no? ¿Ustedes creen en este versito de legalizar la marihuana? Por favor, por favor, acá hay mucha, pero mucha plata en juego. Hay falta de controles reales. ¿Quién está plantando la marihuana? ¿Quién está sembrando la marihuana? ¿Quién está cosechando la marihuana? Por favor, no seamos niños de pecho. Acá hay un gran negocio y los bancos, haciendo simplemente que se cumpla una ley internacional, le bajaron las cuentas a las farmacias que vendían porro. Punto. Eso lo tenían que hacer. Eso se sabía que iba a ser así. Lo sabía Astori, por supuesto. Ustedes se creen que Astori tiene un pelo de tonto. Lo que pasa que dijo, está, déjalo el Pepe que se haga el hombre maravilloso, el maravilloso Pepe que legalizó la marihuana, hacer del Uruguay un país libre de turismo, del porro. Por favor, digamos las cosas como son. Acá hay mucha guita en juego. Y cuando vieron que se le escapaba la guita, se enloqueció, Mujica. Ustedes lo vieron en la televisión. Estaba loco, se pone loco, le están sacando la papa de la boca. Y eso es lo que pasa. Y ahora se viajan a Estados Unidos a hablar con los bancos. Fíjense ustedes, si será mucha la guita que está en juego, que se van a Estados Unidos. Una delegación oficial, así nosotros le pagamos todo a estos señores que se van a alojar en los mejores hoteles de Nueva York. Pero por favor, ¿hasta cuándo van a seguir tirando la guita nuestra? Y tuvimos que escuchar a Denilo Astori decir en la televisión que el Uruguay no despilfarra el dinero históricamente. Pero hay que ser cara de piedra, de verdad, ¿no? Hay que tener una capacidad de cinismo que uno se asombra todos los días. La capacidad de asombro que tengo ya está superada ampliamente con el cinismo de este cara de piedra que nos viene diciendo en la cara. Con cuatro o cinco tarados mentales sosteniéndole el micrófono sin decirle lo que hay que decirle. Porque cuando dice el señor Astori, con todos los micrófonos ahí de los canales de televisión y las radios, cuando dice, en el Uruguay no se despilfarra el dinero, no hay nadie que tenga la libertad, yo no digo los huevos, la libertad moral, la libertad que puede tener una persona para decirle, perdone, señor Astori, pero ¿no fue un despilfarro los 250.000 dólares que su hijo consiguió de propaganda de Antel y de Ancap con Daniel Martínez? ¿Eh? ¿No le parece a usted que las cosas están tan mal que 250.000 dólares, cuarto millón de dólares que su hijito Danilito Astori fue a pedir y le dieron inmediatamente de publicidad sin ningún control, sin ningún mecanismo de estudio antes, simplemente porque era su hijo? ¿No le parece que eso, solo eso, un detallecito nada más, es un despilfarro o no es un despilfarro los 900 millones de dólares que gestionó Raulito Sendik en Ancap y que se evaporaron, que fundieron una empresa monopólica, que no tiene competencia ninguna, que pone el precio de la nata a su antojo, que el 50% de lo que sale un litro de nata o de gasoil son impuestos que usted se papa, ¿hasta cuándo? Y nadie le dice eso, y sigue hablando lo más campante, se va para la casa, tranquilo, apoya la cabeza en la almohada y se duerme, mientras hay miles y miles de uruguayos en la lona, desesperados por un mango, fundidos, 660.000 uruguayos en el clearing de informes, ¿por qué será y todavía siguen jodiendo que estamos bien? Que el desempleo bajó, ¿qué va a bajar el desempleo? Cuenten a los 700.000 uruguayos que ganan 12.000 pesos por mes como desempleados. Yo quisiera que este cara de piedra y el Pepe Mujica, el Pepe Mujica vivan con 12.000 pesos por mes. Bueno, Mujica sale a afanar, no tiene problema, ya tiene experiencia, agarra la moto, sube a la tronca atrás y se van a afanar un banco igual, no tienen problema, ellos hacen la guita enseguida. Pero ¿cómo vive Astori con 12.000 pesos por mes? A ver, ¿cómo vive Astori? ¿De qué forma? Déjense de hacer payasadas, por favor, y la gente que no se crea toda esa payasada que ven en la televisión. Miren que ustedes, cuando miran el informativo, que yo también lo miro, nos están desinformando, nos están mintiendo, nos están jugando al juego de la mosqueta. ¿Vio ese que en 18 de julio en Montevideo juegan con una mesita y ponen los vasitos ahí con boca abajo, con la pelotita, y hay que saber en qué vasito está la pelotita? Ese juego de la mosqueta es la que juega Astori con nosotros. Astori y sus nenes bien, grado 5 en economía, que fue formando y lo fue poniendo como puso Vergara en el Banco Central ahora. Esa es la tribu, la pequeña mafia económica de la macroeconomía del Uruguay, que se llena la boca con palabras y frases difíciles de pronunciar, que solo ellos entienden y nos tratan a nosotros como tarados. Es que somos tarados, somos tarados. Porque un pueblo culto, un pueblo que no sea cornudo, ya los hubiera sacado a patadas en el culo. Tengan ustedes absoluta seguridad que si fuéramos cultos, si fuéramos valientes, si fuéramos un pueblo decidido a defender la patria, a defender a nuestros hijos, a defendernos nosotros, ya los hubiera sacado a patadas en el culo, antes a los blancos, a los colorados y al frente amplio. Son la misma mafia, la misma mafia política. Utilizan los mismos esquemas y sistemas de siempre, de toda la vida. Esto pasa de toda la vida. Miren, yo tengo 64 años. Hoy le estaba contando a un amigo que hace 40 años atrás, más, 45 o quizás 50 años atrás, había que tener una tarjeta de Jorge Valle para conseguir el borner del teléfono y poder tener un teléfono en Carrasco, en Punta Gorda. Pasaba en todo el país. Los políticos se reparten la torta de esa manera. Era Jorge Valle el encargado de dar la tarjeta para que con la tarjeta te ibas ante él y a los dos días tenías colocado el teléfono, el mismo teléfono que habías hecho una solicitud hacia dos, tres y cinco años y no te lo daban y con cara de piedra te miraba la empleada y te decía no hay borner, señor, hasta que aparecía la tarjeta de Jorge Valle y aparecía el borner, el borner aparecía como arte de magia, como un mago hace desaparecer al conejo de la galera. Igual, esta misma mafia política que ha fundido el país, todos estos, todos, metidos en la misma bolsa, son la misma cagada de toda la vida que yo conozco. Y los uruguayos aprendimos a ser miserables, aprendimos a defender la chacrita, aprendimos a que dependemos de ellos. Hay que ver la gente que aún hoy sabe o cree que sabe que la única manera de conseguir las cosas es teniendo un político, es teniendo un padrino, es teniendo alguien que te mueva la jubilación, alguien que te saque una pensión, alguien que coloque a la nena en la intendencia o el nene en la intendencia. Eso creen los uruguayos. Hay cientos de miles de uruguayos que como los hicieron un curso de que para conseguir algo hace falta un político, viven esperando que llegue el político para pedirle y se lo canjean por el voto. Entonces no jodan, no pueden hablar más. Si seguimos con ese esquema, si seguimos con esa mentalidad pueblerina, mediocre, si seguimos con esa mentalidad, nos vamos al tacho, todos nos vamos al tacho. No se salva nadie, esa es la realidad. Miren, hoy voy a poner a un señor, a un señor que se llama Eduardo Casanova, que es un productor de tomates pequeño, que tiene su chacra, que miren lo que le pasó, miren lo que le pasó y nos cuenta de esta manera. Mírenlo, mírenlo por favor. Soy Eduardo Casanova, vivo en ruta 33, kilómetro 42, paraje La Armonía. Acá estamos viendo los daños de los herbicidas. Este problema lo detecté más o menos el 10 de enero, ya se había detectado algo, pero yo no le había dado mucha importancia porque había exceso de calor esos días y pensé que era por exceso de calor que se había empezado a encresponer la hoja del tomate. Y ahí está, pasaron los días y veía que cada vez se ponía peor. Llamé a mi ingeniero agrónomo y bueno, fue el que me dijo que acá había un problema, pero era por el agua, no era por derriba. Y bueno, ahí empezamos a recorrer todos los invernáculos y estaban todos quemados, de tomate y morrón. Y ya ahí empezamos a recorrer el arroyo, estaba todo contaminado. Y bueno, se hicieron las denuncias correspondientes a la DGCA del Ministerio. Y ellos llevaron muestras y todo, y vino la Dinama también a tomar muestras. Bueno, ahora los resultados que hay son de la DGCA del Ministerio de Ganadería. Y bueno, dio que era Piclorán, que no me acuerdo el otro cómo es, Tordone. Y dieron ocho veces más las doce de lo que lleva. Acá hay producción de maíz, que es la que tengo lindera yo, que por los análisis de la DGCA del Ministerio de Ganadería, dio que el maíz, el que está drenando ese Piclorán, que es donde drena justo a la roya, a la cañada, donde va donde regamos nosotros. Contaminó todo acá, que yo y mi vecino estamos pegados. Un más de tres kilómetros más adelante, también quemó varios vecinos más. Ya se sabe quién es, que es el productor de maíz que hay acá, que es una empresa argentina, que es una sociedad anónima, que es el causante de esto, que por lo que tengo ya entendido, fue un ingeniero que mandó a la empresa aplicadora a dar ocho veces más el Piclorán de lo que lleva. El 10 de enero que empezó la afectación no lo pudimos comercializar porque nosotros, como todo productor, hicimos una ensalada, comimos este tomate y teníamos de arrega. Y bueno, empecé a ver y dije a mi señora, digo, esto debe ser tomate que, por la contaminación que tiene, que los da la arrega. Y bueno, no comimos más tomate y se nos cortó la de arrega y fue eso. Y al final yo decidí por no venderlo porque no quiero estar jodiendo más gente. La cañada va a desembocar creo que a Santa Lucía. Y si sigue esto así va a descontaminar hasta el río. La verdad que esto acá tendría que pararlo porque para mí en Canelones no se puede plantar grano, no es un departamento para estar plantando grano porque al final a los productores chicos, que es lo que le damos a comer al pueblo, no están matando mal. Bueno, gracias al testimonio de Eduardo Casanova. Eduardo Casanova, una empresa argentina que viene a plantar maíz en gran escala en el departamento de Canelones. Lo dijo él. Este no es un departamento para granos. No es un departamento. Y le pusieron un veneno. Terminó con un veneno envenenando y matando a toda la producción de tomate de la zona. Eso va a la cañada, va al río Santa Lucía y no hacen nada. Y no paran esto. Y no hay sanciones. No hay controles. No hay prevención. Viene la empresa argentina, tiene plata que no se sabe de dónde viene y le dan bola arriba. Arriba con la plata, arriba con todo. Por favor, terminemos de una vez por todas. Hoy estuvimos muy temprano en la mañana en el conflicto que se armó en la famosa cadena de la tienda inglesa, que tiene cerca de 4.000 o 6.000. Creo que 6.000 funcionarios. Es un disparate. Y pararon. Hoy los empleados pararon. Se habló mucho de que los informativos dijeron cualquier cosa. Cualquier cosa. Nosotros estuvimos con una de las principales que hoy estaban en la tienda inglesa liderando este paro. Le pararon la tienda inglesa, no dejaron entrar a los funcionarios, a los clientes y pararon las cajas. Porque habían suspendido a unas cajeras que realmente se negaban a una tarea que no podían hacerla ni debían hacerla. La suspendieron. Ahora parece que después de esta presión de pararle, me imagino la plata que perderá la tienda inglesa con un minuto parado todas las cajas registradoras, ¿no? Lo que debe ser. Lo que pasa es que esto cambió de dueño. Ahora vamos a hablar de los dueños, pero antes escuchamos el testimonio que hoy a cerca de las 9 y media de la mañana, cuando la medida se tomaba, el móvil del Bocón estuvo en la sucursal de Lagomar, en Ciudad de la Costa, y esto nos explicaban brevemente por qué era este paro. Acá está, a ver. Bueno, cuéntame qué está pasando un poquito, por favor. El tema es que tomaron gente terciarizada para venir a trabajar los días de paro y los feriados no laborables. Ayer ingresaron a trabajar, pero pretenden que las cajeras les enseñen en su caja si tienen pérdida de plata, se les descuenta a la cajera, no a la persona nueva. Las cajeras se negaron a hacerlo y hoy fueron suspendidas. Por eso estamos tomando esta medida. ¿Qué medida tomaron? Por ahora estamos trancando todos los locales. Estamos a la espera de ver la decisión que hacen. ¿Solo este local? Todos, todas las sucursales. Estamos a la espera de la próxima orden que lo que se hace es si no levantan las sanciones. O sea que en este momento las cajas no están funcionando. No. O sea, no se está facturando, no se está vendiendo. No se está dejando entrar al público a la sucursal. Correctamente. El que quiera entrar a trabajar puede, pero no al público. Bien, te agradezco mucho. Por favor. Bien, ahora voy a hacer una aclaración que no debería hacerla porque yo ya estoy grande para hacer aclaraciones y creo que todo el mundo, todo el Uruguay sabe bien qué soy y cómo pienso y qué es lo que pienso. Yo fui allí a hacer una tarea periodística. Me llamaron. Está pasando esto, poder venir a darle difusión. Encantado. Le doy difusión a todo, todo el que nos llame. Así hemos trabajado casi 22 años. Todo el que quiera una difusión se la damos. Y siempre vamos también a la otra parte, como fuimos hoy a querer que la tienda inglesa hablara, el gerente o el dueño o quien sea, y no quieren hablar, no quisieron hablar. Ni con el Bocón y creo que con nadie. Pero, ¿qué pasa? Recibo críticas de gente que ayer decía que yo era lo más, el genio más grande que hay en Uruguay, que tengo tres huevos, diciéndome, así que usted también es un sindicalista apoyando sindicalistas que toman una empresa y que no les permiten trabajar. Bueno, esas mismas personas que decían que yo era un genio, ahora dicen que soy la última lacra. Me importa tres carajos lo que digan, no escuchen más. Yo no estoy recolectando votos, ni quiero caerle simpático a nadie. Ya pasé la edad de querer ser simpático y lograr simpatías. Me importa tres carajos que me quieran escuchar o no me quieran escuchar. Así que bórreme, váyanse y no jodan más. Yo, que vaya a la tienda inglesa o que vaya a cualquier lugar porque hay una nota periodística o porque me llaman para hacer una denuncia, no estoy avalando la denuncia, ni estoy avalando la acción, ni estoy avalando nada. Yo hago mi trabajo periodístico y no tengo por qué soportar que cuatro o cinco idiotas quieran dar vuelta a la torta y decir que yo estoy apoyando que se tome o se ocupe la tienda inglesa. Me importa tres carajos que se arreglen los dueños. Lo que sí yo digo, lo digo con propiedad, que lamentablemente la tienda inglesa, como pasó con otras, como pasa con motociclo, por ejemplo, cambió la actitud y cambió la política de la empresa porque se vendió la empresa. El señor Henderson era uno de los últimos patrones que pensaban también en sus empleados y que mostraba inteligencia en su accionar. ¿Por qué les digo que presentaba esto? Porque ganaban una torta de guita. Es falso que estaba en rojo, que perdían plata. Miren si van a venir a poner 200 millones de dólares en una empresa que hacía años perdía plata. ¿Qué va a perder plata? Ganaban una fortuna. Henderson ganaba una fortuna. Lo que hizo Henderson fue tener conforme a sus funcionarios. Así de sencillo. Dándoles algunos premios, duplicándole un aguinaldo, pagándole mejor las horas extras, dándole algunos beneficios lógicos de una empresa que gana una torta de guita. Entonces los funcionarios se ponían la camiseta, la camiseta de la tienda inglesa, la camiseta de Henderson, porque Henderson los trataba como gente, los recibía de a uno, les buscaba solución a sus problemas, hasta los problemas personales de los empleados. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser el trato y el relacionamiento entre patrones y empleados? Debe ser fluido. Deben tener la camiseta de la empresa. Si el patrón es hasta lógico, tiene sentido común y hasta generoso en algunos aspectos como lo era Henderson. Era un ejemplo del viejo Uruguay, del Uruguay sindicalismo feroz, que quieren matar a la empresa, sacarle todo lo que puedan y así es lo que ha pasado en múltiples oportunidades. Por las medidas desleales que han tenido muchos sindicatos, han terminado cerrando las empresas. Empresas que no eran para cerrar, que las cierran las medidas y los derechos laborales de los empleados, de los trabajadores. Acá no hay un límite. Esto tiene un límite. Si se tira demasiado de la piolita, marchaste. Y ahora no hay patrones. No está Henderson. Ahora están los capitales extranjeros y uruguayos que se quedaron con la tienda inglesa. Entonces, minga, te voy a dar este beneficio. Te saco todos los beneficios porque nosotros acá, al Uruguay, vinimos a ganar plata, a invertir para ganar mucha plata y cuanto más plata se pueda ganar, mejor. Esa es la diferencia simple y sencilla. Esa es la diferencia. Hoy nos dijeron funcionarios de la tienda inglesa que hablan con nosotros que todos los funcionarios de la tienda inglesa se sienten traicionados por las cabezas sindicales de la tienda, que se vendieron a estos capitales, que los engañaron, que mal negociaron las negociaciones y ellos tienen la presunción que se vendieron. Eso es lo que dicen los funcionarios mayoritarios de la tienda inglesa. Están furiosos, furiosos, realmente, por eso que pasó. Por toda la negociación anterior en la cual perdieron. Perdieron porque estaban amenazados con que despedían a mil funcionarios de la tienda inglesa de un día para el otro. Y nadie quiere perder el laburo. Y la tienda inglesa se trabajaba bien, ahora no. Se trabajaba cómodo, ahora no. Se trabajaba casi en familia, ahora no. Se tenía un patrón con quien hablar y explicarle el problema que tenía, ahora no. Ahora es plata, es capital, es una empresa, son capitales extranjeros que han venido acá a llevarse la guita que ganan. Punto. Nada más. Esa es la realidad. A esos cuatro o cinco giles que hoy me hicieron calentar temprano, que no me escuchen más. Les reitero, yo no estoy acá haciendo esta audición todos los días, que no gano plata, es honoraria. La hago porque me gusta, porque tengo ganas, porque veo que la gente, la audición, la escucha cada vez más, que son miles y miles de personas, que muchos de ellos me dicen, Jorge, nos devolviste la esperanza. Tenemos la esperanza ahora de unirnos todos los uruguayos. El movimiento Batallá, El Bocón, lo que sea. Ahora tenemos voz. La voz que vos tenés es lo que nosotros quisiéramos decir. Entonces me siento complacido, feliz, orgulloso de animarme a decir las cosas y dar la cara de frente con nombre y apellido. Al que no le gusta, al que presume porque es un facho, es un facho, porque acá no hay extremos ni radicales ni hay política. Acá el que viene a hacer política lo saco del culo. Acá el que viene a utilizar esta audición para hacer política barata y darle palo al frente amplio por darle palo al frente amplio. Y cuando le doy palo, los blancos, los colorados, se paran de punta diciéndome, no, no le des palo a la Callito porque va a seguir ganando el frente amplio. Me importa tres carajos. Digo lo que siento. Y si la Callito no me gusta, digo que no me gusta. Y ya está. No le voy a hacer la campaña electoral a la oposición. Que la oposición ponga los huevos arriba de la mesa, sané la mafia que tiene y los delincuentes disfrazados de diputados y senadores y después haga propuestas reales. Queremos escuchar de la oposición para que le gane el frente amplio. Queremos escuchar a candidatos que digan claramente, yo si soy presidente, se termina la joda en el sistema político. Yo si soy presidente, se terminan los viajes al santo pedo por todo el mundo con nuestra guita. Yo si soy presidente, termino con los salarios maravillosos que tienen los legisladores, les saco todas las partidas que ganen un sueldo común y corriente como cualquier otro y que si no les gusta no se presenten a participar. Si no quieren, nadie los obliga. Alguien que diga 10, 12, 15 cosas que es lo que queremos todos los uruguayos. Que se termine el despilfarro, se termine la joda, se termine cómo gastan nuestro dinero. Y para el final, les voy a dar una noticia que está agridulce. A mí me calentó y me dio risa. Espero que ustedes también. Saben una cosa, a partir del 1 de agosto pasado, aumentó la partida de prensa. Sí, escuchan bien. Ya no es más 24.800 pesos. Se aumentaron las partidas a 25.900 pesos. Casi 26.000 pesos. O sea, 1.200 pesos aproximadamente más por mes. Cuando estamos 12.000 uruguayos y más que va a haber, y miles y miles más que no firmaron la petición, pero que sabemos están totalmente de acuerdo en sacarse ese dinero injusto, inmoral e ilegal que están cobrando, estos señores se la aumentan, se la aumentan todavía. O sea, que no hablemos más de 24.800, hablemos de 25.900 mangos. Y no se hagan los que no saben, porque algún senador que le plantee, me dijo, ¿tanto estoy cobrando, che? ¿Estás seguro? Así me lo dicen, con cara de culo, mirándote a los ojos, haciendo una actuación tipo Alfredo Halcón, ¿viste? Se pone y dice, tanto. Y che, eso por todos, ¿cuánto es? Me preguntan. Pero ¿se creen que yo soy retardado mental? Que nací ayer. No me tomen más el pelo, ni le tomen el pelo a la gente. Vamos a fondo, a fondo vamos. Ahora los controlamos, mañana los denunciamos, y van a terminar todos en el juzgado declarando en qué se gasta la partida de prensa. Y va a tener que ir el señor a la calle a explicar cómo es que se gasta la partida de prensa a pagarle el sueldo a una empleada de prensa. Cómo es que el señor Mieres declara que eso se trata de un sueldo encubierto, pero bien que se lo mete en el bolsillo y se lo gata en lo que quiere. El diputado Olivera de Paysandú va a tener que ir al juzgado a declarar y aclarar cómo es que declaró en una entrevista que la partida de prensa la usa para comprar espacios en las radios para difundir su actividad legislativa. Van a tener que ir a aclarar todos, aquellos que me dijeron que estaban amontonados ahí en el despacho y que no lo leen, todos van a tener que ir a declarar porque ustedes están comiendo una ilegalidad. Una partida de prensa que dice específicamente para qué se las dan y para qué tienen que gastarla, bueno, la gastan en otra cosa, bien. Entonces vayan al juzgado. Si esta partida de prensa no se elimina y no lo tomen como una amenaza porque es una amenaza, me comprometo a llevarlos al juzgado, a todos ustedes, a declarar lo que declararon en el semanario El Bocón y en las radios que declararon en esas barbaridades que declararon. Así que esta partida de prensa se va a eliminar. Les aseguro que la tendrán que eliminar. Róbanla por otro lado, como dijo Heber. Si quieren para gasto de representación, llévenla a gasto de representación. Siganse metiéndole en el bolsillo. Que el costo político que van a tener de acá a las elecciones, les aseguro que va a ser muy grosso. Y los uruguayos son estos. Los que no nos queremos dejar afanar más, como nos vienen afanando, nos estamos uniendo. Y miren que si nos estamos uniendo, nos vamos a meter en el sistema y le vamos a hacer la vida imposible. No le vamos a permitir seguir afanando más. Nos vamos a transformar, sin duda, en el defensor del pueblo. Y vamos a ser el defensor del pueblo. Los vamos a estar persiguiendo permanentemente para ver en qué gastan nuestro dinero. Nos encontramos mañana. Que pasen bien. Ramoncito, gracias por todo, como siempre. Muy amable.